...de arriba Villa Primavera. Cambia el ejecutante ahora, Villa Primavera va a Márquez a levantar el envío contra el área, el primer palo quedó bollando la pelota, es gol de día, ¡goo! ¡Gol! ¡Gol de Villa Primavera! Apareció Gastón Montenegro para pegarle a la pelota en el primer palo, la acomodó sobre el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Abraham, nada pudo hacer, nada pudo hacer el número uno, bombazo tremendo, y a cobrar arriba Villa Primavera, el compromiso 1 a 0. Salgo a Juan Pablo Mamoní. Totalmente. Aparte ha jugado de central también, conoce el puesto de hecho en aquella serie con San Antonio, por el Federal C, jugó como marcador central, el centro que viene contra el área, nos pueden fallar y fallaron, ¡Correa! ¡Gol! ¡Gol de Villa Primavera! Apareció Correa atrás del centro desde la derecha, no podía fallar la última línea del equipo del Chano y falló nomás. Correa en el área, no te perdona, marca el 2 a 0 en 42 minutos. Te engancha nomás, ¿eh? Montenegro. Viene el centro, bombeadito al área, Correa, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Villa Primavera! Apareció Correa nuevamente a los 20 minutos de la etapa complementaria para el segundo de la cuenta personal. Fue por Dios, muchachos, por Dios. Con esa frase dice todo, ¿no? Y acá otro remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa Primavera! ¡Groceros errores en la última línea del equipo de Horacio y el Chano Fernández! Para marcar el 4 a 0, entonces en 21 minutos de la etapa complementaria, la aparición del número 8. ¡Nicolás Cariaga! ¡Qué agarotina López cerquita, eh! ¡Va Cariaga! ¡Pelota para López! ¡Correa, Correa, 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 Correa! ¡Tapa el arquero a Brani en la línea! ¡Gol! ¡Gol! ¡O no! ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡Gol de Villa Primavera! Correa no fue en contra. Hubo un desvío en el arquero, no llegó a quedarse con firmeza con esa pelota. Trató de salvarla después y en 26 minutos aumenta la cifra. Primavera que gana 5 a 0, Correa. ¿Algún que otro gol más? ¡Mentes! La va recuperando Méndez este. ¡Méndez, pegale! ¡Animate! ¡No, Méndez, animate! ¡Méndez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético Salta! Apareció Pedro Méndez para marcar el descuento sobre los 28 minutos de la etapa complementaria. Ahora gana Villa Primavera, pero 5 a 1. Compartan con nosotros. Al menos empezar a elegir el jugador más importante que ha tenido el partido. Este es López, va López, mano a mano. López, 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 López. Se enganchó hasta el sexto. ¡López! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa Primavera! López a los 37 minutos 40 segundos de la etapa complementaria. Mano a mano, solo fue. Corrió. Pelilargo él. Peló el viento. Para dejar en el camino a Abram y marcar el sexto. 6 a 1. Gana, perdón, Villa Primavera. A otra cosa. Partido sentenciado absolutamente.